Ser abundante, comida, poderosa, pero claramente que sea una porción sabrosa. ¿Es en serio? Los que nos están teniendo piedad son los chefs. La pregunta que yo me hago es si ellos son capaces. Eso es demasiado. Qué reto tan, tan difícil. Amiga, vaya, dedíquese a las cosas que no hay. Falta tomate porque esos dos están muy simples. Se están quemando las mazorcas. Ya estoy muy preocupado. Masters Chef cada vez se pone mejor, pues a medida que avanza la competencia, también el nivel de complejidad sube para los famosos participantes, quienes lo darán todo, por llegar a la final del reality culinario. En esta ocasión se enfrentarán a un duro reto, pues tendrán que cocinar en la escuela militar, y serán ellos quienes determinen la suerte de los grupos, pues al parecer son paladares bastante exigentes, y además deben preparar una cantidad numerosa de platos, que sumado a las condiciones del clima, se convertirá en un verdadero desafío para los cocineros. Ante tales condiciones, las reacciones de los participantes no se hacen esperar, pues varios de ellos expresan su gran preocupación y sorpresa por las exigencias del reto, al grado de comentar que los chefs no tienen piedad. Lo cierto es que se ve que todos los grupos están corriendo con sus preparaciones, y hasta el chef Jorge Rausche cuestiona si serán capaces de cumplir con lo solicitado. Sin embargo vemos que todos están haciendo su mayor esfuerzo por sacar adelante sus platos, pero preocupa el comentario de Juan Pablo Llano, quien expresa que debido al intenso calor se está sintiendo mareado, y es posible que este tipo de inconvenientes, se convierta en una desventaja, y le juegue una mala pasada al equipo verde. ¿Y tú, a qué equipo le haces fuerza? Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete al canal y dale like.